Esta es la inseguridad real en Quintana Roo. Quintana Roo se convirtió en uno de los principales trasiegos de la droga con el empoderamiento de Amado Carrillo Fuentes en 1987. Sus socios eligieron esta plaza por su conexión geográfica con Cuba y Miami. En 1994 el cártel de Sinaloa sentó sus reales principalmente en el aeropuerto de Cancún. Para entonces Quintana Roo ya no era el mismo en materia de seguridad. Han surgido varios nombres que se han acentuado en la historia delictiva y que como Vox Populi aseguran tuvieron el control de la plaza y garantizaban seguridad. En el centro y sur de Quintana Roo el tráfico de alcohol y falluca se imponía a cualquier otro negocio. Los cárteles de la droga se interesaban más por el norte del estado. El punto de quiebre vino en el 2016 cuando el entonces partido en el poder, el PRI, quien gobernó por más de 40 años, perdió la gubernatura de Quintana Roo. El nuevo régimen tuvo que hacerse del apoyo de otros cárteles y células delictivas para arrebatarle el poder al PRI. Entonces en reciprocidad se dieron plazas que operaban grupos como el cártel de Cancún. A la postre vino un hecho inédito. El grupo arraigado en Cancún y respaldado por el cártel de Sinaloa tomó la fiscalía del estado y causó pánico. En el centro de Guintana Roo. Esto derivó en su caída y fue cuando apresaron a Doña Leti y su hijo el Dober, fracturando y fragmentando este cártel del que ya no queda mucho. En el sur ya habían asesinado a El Español, el líder del tráfico de alcohol ilegal y La Fayuca. La plaza se la habían entregado al cártel de Tepito, cuyo poder de operaciones le habría costado mucho dinero. Ellos en el poder le abrieron camino a los que seguían. Los rojos, que en este gobierno han sido desplazados por el cártel de Caborca de Caro Quintero. El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, del año 2018 al 2021, tuvo control con daños colaterales. Rubén Ollarbide quiso emular a Capella, pero no pudo. El fiscal Oscar Montes de Oca heredó lo que Capella ya no podía controlar y Ollarbide había sido chalán de Capella. No tuvo jamás control al respecto. Lo que la gobernadora Mara Lezama nos dice es que desatendió la seguridad desde el principio de su administración y la bola de nieve sigue creciendo. El fiscal Raciel López no ha podido con el paquete, aún con la presunta recuperación o rescate de indocumentados y las diversas detenciones de integrantes de células pequeñas para poder quedar bien con los tres cárteles que gobiernan la inseguridad en Quintana Roo. El fiscal Raciel está contra las cuerdas porque la visión electorera de Mara Lezama destina recursos para programas sociales que financian estructuras de los partidos Verde y Morena y no privilegian el dinero necesario para la operación e investigación de la Procuración de Justicia. No hay patrullas y la orden es que las pocas que hay circulen sobre las avenidas principales. Unidades del 2, unidades del 2, nuevamente la indicación, todos sobre avenidas principales, ahí solo nos movemos en caso de reportes. Continuamos, continuamos, unidades, continuamos pendientes sobre avenidas principales, que se note la presencia, continuamos. En las ciudades principales de Quintana Roo los policías se comunican por celulares porque los radios no funcionan y su protocolo de operación es permanecer en lugares públicos como oxos o centros comerciales para ser vistos y engañar a los quintanarroenses. Incluso de ser descubiertos en colonias o calles no principales, los elementos policiales son arrestados. En todo Quintana Roo no hay ni siquiera 200 patrullas. Y la gobernadora paga un arrendamiento de las de 1.700 millones de pesos por 569 patrullas que no existen. Ni los propios funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo saben. En Cancún solamente hay 24 patrullas en activo. La supuesta inversión en seguridad es una mentira. El sábado 9 de septiembre fue asesinado un policía que era administrativo y fue enviado a la calle sin previa capacitación y especialización. La guerra de los cárteles contra células pequeñas es porque todos agarran dinero y luego los hacen matarse entre ellos. El régimen de este gobierno es inhumano y las muertes son responsabilidad de quienes nos gobiernan.